El candidato de la coalición Hagamos Historia por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una gira por Jalisco. Desde temprano estuvo en municipios de la zona Altos, donde comprometió que Jalisco será la sede de la subsecretaría de ganadería, tomando en cuenta que es el gigante agroalimentario y el principal productor pecuario del país. Por otra parte, ya en Zapopan habló de que buscará que sea ganador en el estado el candidato de su coalición, Carlos Lomelí Bolaños, porque asegura que no se quiere entender con nadie, especialmente con el puntero de la competencia, a quien llamó el traidor suelo por sus antecedentes en la relación que ha tenido con él. Por otra parte, también señaló que ya crece en las preferencias electorales y que ahora en los estados del norte del país ya es considerado como uno de los principales rivales a vencer. Por otra parte, señaló que regresará a Jalisco esta misma semana para sostener una gira por la zona Valles, especialmente por Tequila. En las encuestas, no solo estamos ganando en el centro, en el sur, en el sureste, la novedad, lo nunca visto, es que estamos ganando en los estados del norte del país. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.